Mucha cultura para la agenda de este fin de semana en Azuqueca, que comienza hoy mismo jueves con un cuentacuentos realizado por alguno de los miembros de la Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España, AEDA. En la tarde de este jueves, 11 de enero, a las 18 horas, una sesión de cuentos para mayores en el Centro de Ocio Rionares, bajo el título AEDA Cuenta a Nuestros Mayores. Como narradores estarán entre otros Pep Bruno, Caxoto y Elía Tralará. Mientras, en la Casa de la Cultura habrá títeres para los más pequeños, con Marcelo, el marciano, a las 19 horas con Teatro Firulete, para este público infantil. En un nuevo ciclo de cine dedicado a este mes a la gastronomía, este viernes a las 21 horas podremos ver la cinta El Menú. Un narrador de historias. El juego está en adivinar cuál va a ser el tema global de todo el menú. Lo sabremos al final. En el cine comercial, proyección de las películas, Teddy, la magia de la Navidad, el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 a las 18 horas. Y un amor, el sábado 13 y domingo 14 a las 21 horas en el Cine del Eje. Voy a arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato. También tendremos teatros de fin de semana en Azuqueca, con la obra Dolores y Esperanza, de la compañía Enredadera, con Laura Valo y Saura Perojil. Será el sábado a las 20-30 horas y las entradas ya están a la venta. La obra teatral gira en torno a la prostitución. Disfruten del fin de semana y abríguense. ¿Qué hacemos? Que yo quede, pero mira la cara de pánico que pusiste cuando apareció el joven, que no te atreves de bajar una puta y la baja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!